Eso es lo importante, sacamos el cero aquí, allá en Guadalajara también tuvimos segundos, yo creo, igual de sacarlo, se hizo buen trabajo defensivo, pero ahora tenemos que seguir trabajando y saber que no hicimos muy buen partido aquí en casa y tenemos que mejorar mucho si queremos pasar a semifinales. Están en semifinales por algo, el que sea ahorita es difícil, o sea, no te puedo decir este es fácil o este es el que yo quisiera, si vamos a ser campeones y ascender es el que sea y ahorita los cuatro que están están por méritos propios y tenemos que estar concentrados al 100% porque va a ser un partido muy difícil, ya que yo sigo trabajando, tengo otra semana de trabajo, no me importa, yo pasé, estoy en semifinales y ahorita te digo vamos a trabajar por mejorar lo que dejamos, yo creo que dejamos de hacer muchas cosas en el partido del sábado que veníamos haciendo bien, pero pues bueno, tenemos esta semana y el miércoles empieza otro examen que va a ser muy difícil. El paraguayo y Zárate que van muy bien por la banda, son gente descarada, que son rápidos, habilidosos, te encara y Yair que es un delantero que siempre está ahí, está ahí esperando la oportunidad y las mete, entonces hay que estar bien concentrados y saber que va a ser un partido muy difícil. Gracias a Dios se me están dando las cosas, te digo, he estado haciendo mi trabajo, que es lo que me toca, no sé, hacer, que es conservar el cero y se me están dando las cosas, hay que seguir por ese mismo camino, no tengo, tengo que ofrecerle al profe que me haya dado la oportunidad a través de la confianza de estar en el arco y defender a este equipo que es muy importante.